... Hay una iniciativa muy interesante de Google que tiene que ver con generar comunidad, compartir conocimiento alrededor de temas de tecnología y sociedad. Estamos hablando del Google Business Group, el GBC, G-B-G. Y Luis Eduardo Vázquez, especialista en temas de informática y tecnología, nos va a contar de qué se trata esa iniciativa. Luis Eduardo, bienvenido. Primero, Juan, gracias por tenerme aquí de nuevo y poderles contar de los nuevos eventos que se están desarrollando en tecnología en nuestro país. Mira, G-B-G, como su nombre lo indica, es una comunidad patrocinada por Google en el mundo. Google le interesa muchísimo al usuario y a las comunidades, eso no hay que tocarlo. Juan, cuando ahora sacamos un puntito al respecto, orientada a crear localmente, o sea, ciudades, regiones, etcétera, grupos de estudio y investigación y apropiación eficiente de la tecnología. Sí. De hecho, aquí en el país ya tenemos cinco grupos que están siendo bastante activos y esperamos tener que se desarrollen por lo menos otros cinco grupos en el próximo año. Luis, vamos a entrar en la práctica. ¿Qué tipo de actividades se hacen en ese grupo y si son virtuales o también puede haber alguna presencialidad en algunos momentos? El tipo de actividades son fundamentalmente académicas, con tres características. Primero, son gratuitas, abiertas al público. Y tercero, son y deben ser de eventos que generen conocimiento y aplicaciones específicas en la empresa, en la universidad, en la empresa privada, en la pública, etcétera. Hay algunas actividades que inclusive son presenciales, hay una que se hace cada año, cuéntenos de esa. Cada año hacemos en todo el mundo, de hecho hay comunidades muy grandes en el mundo que ya los van desarrollando, que se llama el GD, G-Day, que para nosotros se llama el G-Day-X. En esa actividad, es una actividad totalmente abierta, en la que concurren todos los medios del país, en este caso la mayoría de ellos se convoca gente, no solamente para que asistan, se hace una cena abierta, una especie de picnic y también, además de eso, se hace algo muy importante que es en las reuniones de G-Day-X y es una cosa que se llama networking. Networking es que usted hable con el señor del lado, con el empresario del lado, con el estudiante del lado, comparte experiencias, comparte documentos y se vuelva un núcleo de desarrollo dirigido a esas actividades. Eduardo, sé que es un practicante activo de estos grupos, ¿cierto? Y la iniciativa de Google Business Group, qué bueno que nos cuente casos prácticos, o sea, qué es lo que ha pasado en ese grupo, qué dinámica tiene, pero con hechos concretos que repercutan en la vida de una persona. Perfecto. Nosotros dentro del GDG, de hecho, como les dije aquí en el país, ya tenemos cinco grupos, uno de ellos se llama GDG Medellín, pueden buscarlo en Google Plus prácticamente con toda la información. Lo primero que hacemos es, en la comunidad, en la red social, exponemos soluciones, aproximaciones prácticas, generación de información de último nivel al respecto de cómo aplicar bien las herramientas colaborativas, de cómo hacer parte de proyectos de empresa, de cómo orientar desarrolladores, de cómo darle a la gente soluciones. Por ejemplo, temas de mercadeo, de ventas, de negocios, también tienen cabida ahí. Absolutamente. Porque nuestros empresarios, nuestros emprendedores, están ávidos de todo ese conocimiento, los mismos videos que se producen en un programa como Negocio en TM, perfectamente pueden estar alojados ahí. Absolutamente. No solamente eso, sino todos los que producamos nosotros mismos. Además, hay una gran cantidad de fuentes de información en las cuales se promueve la tecnología, y esas las publicamos ahí de manera directa. O sea, como les dije, si se van a Google Plus y buscan GBG Medellín, van a encontrar una gran cantidad de información que la movemos continuamente. Bueno, usted me decía que había unas, ¿cómo eran? Unas verdades que no son... ¿Cómo es el cuento? A ver, explíquenos eso. A ver, Google es una compañía dirigida a la participación colaborativa. Para Google hay dos actividades específicas. La primera es su propio desarrollo colaborativo y de generación de herramientas día a día. Y la segunda es la comunidad o el usuario. Para Google es más importante la experiencia del usuario que las utilidades. Y alrededor de eso se trabaja dentro de esos elementos. Hay unos diez mandamientos que Google llama las diez cosas que sabemos a pie juntillas, que son ciertas, sobre las cuales se trabaja. Sí. Hay una que, por ejemplo, es hacerlo bien no es suficiente. ¿Por qué ese concepto? Explíquenos. La idea de hacerlo bien no es suficiente es porque en Google todo tiene que ser superlativo. En calidad, en soporte, en estructura. Y de hecho, en GBG trabajamos arduamente ese concepto. De hecho, no solamente en los eventos, sino en la información que planteamos dentro de las redes sociales. Rápido siempre será mejor que lento. Es otro de los mandamientos de ese decálogo. Sí. Ese decálogo quiere decir que definitivamente en el mundo actual atender necesidades no solamente se atienden de 8 a 12 y de 2 a 6 en las oficinas, sino que las necesidades son algo que surgen continuamente, todos los días, y a las que toda la organización, incluyendo GBG, están metidas en ese rol de responder, de aportar, de construir. Entonces, rápido hacerlo es mejor que hacer cualquier cosa lenta. ¿La democracia en la web lo es todo? Sí. Ese punto es bien delicado. Máximo con los últimos temas de abordo y los esquemas de vigilancia que se han tenido a través de NSA en todas las redes mundiales. De hecho, Google se ha comprometido en que eso no pasa, salvo que el gobierno americano o los gobiernos locales le hagan requerimientos por escrito, que él comunicará. Entonces, para Google todo lo que se publica es abierto, es libre, es disponible. Algunos servicios, como en el caso de sus Google Apps, tienen costos. Sin embargo, hay muchos ejemplos de que esos servicios de altísima calidad, como GAPS, ustedes son un ejemplo de ellos, STM, tiene todos los recursos de GAPS sin ningún costo y ya hace tres años, por lo menos. Entonces, para nosotros la democracia lo es todo porque se refiere a que lo que se publica en la web debe ser y puede ser compartido y accesado por cualquier persona. Hay uno que me gusta muchísimo y es que se puede conseguir dinero siendo honrado, siendo honesto. Una de las cosas que pasa, y en nuestro país a veces pecamos por eso, es porque somos muy vivos y el vivo es aquel que es capaz de tumbar a alguien honesto y tener utilidad. No, en el ambiente de GBG y de Google, la idea es hacer dinero, pero siendo muy claro, muy directo, muy honesto, muy definido. Y, por supuesto, trabajando alrededor de la innovación, la creatividad y la comunicación global. Hay otro de los mandamientos que dice, se puede ser serio, muy serio, sin necesidad de tener puesto un cachaco, un traje de estos. Sí, con eso GBG y Google plantean un evento muy claro y es que el hábito no hace al monje, ¿sí? Entonces, alrededor de eso se pueden tener personas trabajando con mucha dedicación, con mucha pasión y se puede seguir siendo una persona buena y decente. Luis Eduardo, lo que uno ve alrededor de Google es que todos sus productos son muy dinámicos, cada vez hay mejoras, actualizaciones, en algunos casos cambios en las condiciones de manejo. Actualícenos sobre ese tema. Mira, Google es un motor que nunca para y alrededor de GBG ese motor es un elemento de comunicación que queremos hacer desarrollar. De hecho, GBG en este momento son 105 comunidades locales en el mundo y aquí en Medellín, aunque no es muy grande, porque apenas empezamos hace tres meses, ya tenemos mil algo de seguidores. Pero hay comunidades como en Singapur que GBG tiene dos y medio millones de seguidores. Entonces, la idea es que alrededor de ese motor, lo que pasa en ese motor, se comunique también por los grupos de Google Business Group. De hecho, ese motor se mueve todos los días y una de las cosas que hacemos en GBG, en las comunidades locales, es contar sobre esos movimientos. Pero contemos a algunos de esos movimientos, así los más recientes. Tres muy importantes. Tres muy importantes. Hace apenas unos 20 días, uno de los vicepresidentes hizo tres anuncios muy, muy importantes con Google Plus. De hecho, en la parte de los Hangouts, en la parte del manejo de video y en la parte de manejo de fotografías. De hecho, hoy hacer videos de altísima calidad con todas las herramientas es un trabajo que puede hacerse todo directamente desde Google Plus. Desde edición de alto desempeño, desde imágenes de alto desempeño, desde animaciones, etcétera, etcétera. Esa es una muy buena noticia. Sí, absolutamente. Además, hay otra y es que una de las cosas que ahora en adelante se pueden hacer es que tú no eres un número ya en Google Plus. Porque ahora la URL que se te va a asignar es tu nombre. Entonces, ya es tu nombre. Ya no eres tal, 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 dos puntos, 22 números. Ya es mucho más fácil referenciar. Correcto. Entonces, ese es un nuevo cambio que está implementado hace ya como unos 30 días y que le va a dar mucha identidad a las personas y a los grupos y a las empresas. De hecho, hay casos espectaculares de Google Plus. The Guardian, el periódico inglés que nació en 1826, estuvo en una gravísima crisis hace unos 6, 7 años. En Google Plus puso la edición digital y en este momento está totalmente recuperado. Tiene en este momento casi 4 millones de seguidores de la edición digital. Lo que le da un perfil enorme, no solamente local en el ambiente de Londres, sino mundial. Mundial. De verdad que, Luis Eduardo, muchísimas gracias por compartir esta iniciativa. Invitamos a toda la gente que le gusta muchísimo la tecnología, que cada vez le quiere sacar mayor provecho, que la quiere interiorizar en su día a día, pues a que hagan parte de estas comunidades. Es muy fácil encontrarlo, sencillamente en un motor de búsqueda, en Google ponen Google Business Group y ahí lo van a encontrar y mucha información para que se unan a estos grupos en cada ciudad. Mil gracias, Luis Eduardo. Gracias a ti por invitarme, no faltaba más, es un placer. Muy bien, este es el negocio. Ya regresa Paula Rueda con una historia de emprendimiento. ¡Gracias!